Y hay nuevas medidas, porque acá las normas vigentes se tienen que respetar y se tienen que cumplir, lo estamos viendo en vivo y en directo desde el mercado mayorista Lo Valledor, pero también se suman muchas más normas para dar tranquilidad, para dar obviamente seguridad a los tantos personas que vienen a comprar. ¿Cómo está usted? Buen día. Buen día. Apuradita su trabajo, pero ya tenemos también a don Marcelo Araya, quien es el gerente de comunicaciones y nos llama la atención, esto que partió en marzo y que ha dado muy buenos resultados, pero hoy día hay nuevas modalidades, hay otros cambios, hay más medidas de seguridad, si nos puede contar incluso los horarios para que la gente sepa a qué hora puede venir de apertura a comprar todos los productos que venden acá. ¿Cómo está? Hola, hola, buen día. Es un gusto hablar a lo que fue mi casa y que todavía siento mi casa como este BN. Obviamente. Así que, contarles que en realidad el mercado con lo gigante que es, porque este es un mercado de 32 hectáreas donde se compra el mercado mayorista, pero como decíamos anteriormente, el peatón también tiene posibilidades y puede venir a hacer su compra minorista. Nosotros, fundamentalmente, la compra y venta se desarrolla en dos modalidades. Una son todos los establecimientos instalados que son de propiedad de locatarios y otra es lo que ocurre con los patios. Los patios se instalan los camiones a hacer su venta directa y ese es el procedimiento. Ahora, ¿qué ocurrió? Como lo habíamos contado en otras oportunidades, que el peatón, que no tenía un privilegio antes, porque no había venta o comercio detallista, lo tuvo después de pandemia y había que adoptar medidas porque empezamos a sufrir todo este tema de la delincuencia violente. Mira, la primera medida fue incorporar un número donde la gente puede llamar a asterisco 4270 para que inmediatamente concurriera a seguridad. Tú puedes ver que permanentemente están los vigilantes y los guardias haciendo su control. Hoy día, ustedes fueron todos testigos de lo que ocurrió con el tema de nuestra apuesta en escena de hacer un control peatonal a través de torniquete y con un sistema automatizado, como puedes apreciar, que funciona perfectamente. Le pedimos a todo el mundo que no nos generaran esta polémica porque nosotros estábamos seguros de lo que estábamos haciendo. Pero para eso, frente a las dudas, generamos una marcha blanca que duró todo abril y hoy día esa marcha blanca se ha traducido en esta acción sistemática donde las personas cumplen y la verdad, el nivel de probable delincuencia se ha reducido prácticamente a cero. Eso es muy bueno. Ahora, nosotros hemos conversado, usted sabe, buenos días a todos. Siempre está en el entorno, en el perímetro y nos decían algunas personas que venían a comprar de manera más gruesa, mayorista, obviamente, nos decían, chuta, no podemos ingresar y de repente nos asaltan afuera y también por eso se genera una nueva medida. Claro, la siguiente medida, bueno, todo esto ha sido un proceso bien estudiado de cómo la vamos a ir otorgando, pero la siguiente medida fue sin duda ver qué pasaba con la gente que estaba quedando afuera porque ellos sentían que el mercado es un lugar absolutamente seguro. Entonces se generaban colas y ahora hicimos el cambio. En vez de que los compradores entren a las 10 de la noche, ahora van a entrar, están entrando desde el 5 de agosto a las 8 de la tarde. De manera que ahora que viene la primavera, viene más el calorcito, bueno, no es el día exacto para decirlo, pero la gente va a estar con luz día, va a poder dormir dos horas más o va a hacer lo que quiera con esas dos horas adicionales y día las compras se están haciendo entre las 8 y la 1, antes era hasta las 2, 3 de la mañana. Pero eso se... especialmente el comprador que es el feriante, que es la persona del almacén, del verdulero, pueden ingresar a las 8 de la noche y están ganando dos horas. Ya no tienen que esperar hasta las 10 de la noche y temían por ser asaltados afuera. Eduardo, escuchamos atentamente. Bueno, saludo grande a Marcelo Araya y que nos cuente en específico, Marcelo, cómo va a ser entonces el proceso de admisión, quiénes podrán entrar, qué se necesita para poder entrar. Bueno, mantenemos lo mismo de antes. Nuestros controles tienen que ver con que la persona presente su identidad, el que está... son dos horarios distintos, entonces el de las 5 hasta las 10 de la noche, que era el horario en que entra la gente a hacer su colaboración en cada una de las instalaciones que está dispuesta. Ese es para el vendedor, entonces ese era el otro control que habíamos establecido y ahí sí que teníamos que tener a la gente empadronada, saber quién viene a trabajar con quién. Eso no lo teníamos antes previsto, pero desde el 1 de abril se planteó así. Y la otra persona es el comprador natural, que lo único que tiene que hacer es registrarse frente al sistema de torniquete, chequear con el sistema visual del registro de imagen y él va a ingresar sin inconveniente. Lo importante es que pueda identificarse. Y en el caso de los vehículos, que también estamos haciendo control de vehículos, le pedimos a la persona que viene acompañando al conductor, al tripulante, que presente su identidad y puedan seguir con el vehículo y si no, se tiene que bajar y no puede ingresar. Le puedo hacer una pregunta y de repente entran camiones grandes, grandes, grandes. ¿Cómo saber si no viene por ahí alguien ahí como que quiere entrar sin pasar su carnet de identidad? ¿Cómo pueden filtrar? Mira, yo reconozco que aquí le hemos dado todo la... Hemos trasladado al guardia, que el hombre se tiene que dar cuenta, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, después te explico lo del camión, pero ingresa una persona con su carrito, pero adentro están los vendedores y le venden a alguien que le compre el producto afuera. Entonces, el guardia tiene que saber que el que salió con pallets va a volver a ingresar, porque eso puede hacerlo a través de las puertas abiertas. O sea, él no tiene que volver a registrarse porque anda con un sistema de traslado de pallets que es muy pesado y que efectivamente está ahí. Entonces, el guardia... Tiene que tener un ojo clínico. ¡Oh, tremendo, tremendo! Yo admiro a nuestro sistema de seguridad, a nuestros guardias particularmente, y les mando un saludo si nos están viendo desde acá, están aquí detrás mío, pero los que están en su casa. El guardia y el vigilante es un tremendo aporte. Y ahora te explico lo de los camiones. Cuando ingresa un camión cargado, no hay nada que revisar porque viene el camión cargado con choclo o con zapallo, como corresponde. Cuando viene el camión, por ejemplo, un termo, ¿verdad? Ese camión que es cerrado, que tiene su sistema de refrigeración, bueno, el camión hay que abrirlo. Lo abre el guardia y ve que viene vacío. Porque aquí el sistema de tarifa va en función de que si el camión viene cargado o vacío, hay una diversidad de condiciones, pero es fundamentalmente si viene vacío o cargado. Si viene cargado, hace su pago y se va a instalar al lugar que le asignaron. Y si no es así, el camión que viene vacío viene a hacer su compra, se le abre, ve que no venga nada y hace su ingreso. Ahí el guardia juega un rol fundamental de todas maneras. Es importante acá que aparte de los torniquetes para uno entrar personalmente, aparte de su carnet de entidad, ya se implementó la seguridad de Eduardo Simón de revisar, obviamente, como lo estamos viendo en vivo, quiénes son los que ingresan en los vehículos. Y la apertura ya es a partir de las 8 de la noche. ¿Para qué? Para también dar seguridad a la gente que estaba esperando antiguamente en las afueras de este gran mercado mayorista a los valleros. O sea, se gana tiempo y también se gana seguridad. Simón, te escucho. Eso es importante. Sí, Marcelo, primero que todo, un fuerte abrazo. Simón, te saludo para acá. Marcelo, ¿cuál ha sido la recepción de la gente? ¿Cómo lo ha tomado? Y lo otro, si alguien no tiene un carnet, tiene un pasaporte de otro país, ¿y cómo funciona ahí la dinámica? Entendiendo que en un sitio de interés turístico muchas veces, pero a veces también llega el turista. Mira, te escucho poco, pero te alcancé a entender algunas cosas. Igual, un saludo fraterno y amistoso para todo el mundo. Lo fundamental, aquí el control, bueno, como hicimos la marcha blanca y pedimos también, ¿verdad? Tuvimos diferentes, hay dardos que nos llegaban, pero hicimos la marcha blanca y hoy día estamos permitiendo que ingresen con su pasaporte las personas, pero tienen que pasar al control de identidad. Y respecto de la generalidad de la gente que ingresa, mira, este es un mercado que tiene muchos méritos y, claro, viene muy de cerca a decirlo, pero tiene muchos valores, pero yo creo que el tema de la seguridad, la gente lo aplaude. Mira, tú puedes ver el proceso, nadie reclama, la gente se habituó y entendió que tiene un costo, ¿verdad? Pucha, me vuelven a controlar, me vuelven, pero es su seguridad. Y yo creo que nadie, nadie puede dudar de que habiendo seguridad, de que nadie me va a hacer daño. Tenemos noticias de otros lugares donde han habido cosas críticas y la verdad es que nosotros hace rato que no somos noticias por situaciones críticas. Entonces, estamos felices de que rescatamos el valor que tenía el mercado. Siempre nos jactamos de que era un punto muy seguro en Santiago y ahora lo seguimos siendo. Ahora, es importante preguntarle, por ejemplo, a ver si se puede acercar. Amigo, ¿cuál es su nombre? Israel, buenos días. Don Israel, ¿usted tiene un puesto acá al interior o viene a comprar? Yo vengo a comprar aquí a Los Valleor, más o menos tres veces en la semana vengo a comprar aquí a Los Valleor. ¿Cuál es tu horario de que vienes acá? Siempre, hoy día viene un poquito más tarde, porque es feriado, viene a comprar un poquito de cosas nomás, porque tengo mercadería en la casita todavía, que viene ayer igual, ayer viene a cargar. ¿Qué te parece todo este sistema de seguridad en lo personal, para las personas, digamos, y también para los vehículos? No, el método ahora implementado, desde que está esto, me parece excelente lo que hicieron aquí en Los Valleor, porque se ve más seguridad, ya no se ve tantas cosas como se veían antes, porque antes de que implementaran este método, andaba harta gente que no andaba comprando. Uno no sabía en qué andaba. No, y a mí me da hasta miedo dejar de repente estacionado por ahí, porque pasaban cosas, porque se perdían mercadería, que se andaban metiéndose en las camionetas, sacando cajas y todas las cosas, entonces desde que se implementó esto, se ve bastante más seguridad. Entonces da tranquilidad igual al comprador, que uno viene para acá, uno ya por lo menos a mí me da más tranquilidad para poder comprar y salir a buscar mercadería y dejar el vehículo estacionado más tranquilo. Los precios y a buscar el mejor precio. Claro, claro que sí. Así que no, me parece bien implementado lo que hicieron, así que está bien, está bien, está bien. Es importante conocer, sin duda, la opinión de las personas que vienen y tú, ¿hacia dónde llegas tú? Yo voy a San Ramón, trabajo en las ferias de San Ramón, tengo un puestito de frutita. Hoy día hay feria. Sí, hoy día hay feria. Más ratito nos vamos a encontrar ahí. ¿Va para San Ramón? Sí, vamos a San Ramón. Vaya para San Ramón, allá vaya para mi puesto. ¿Qué vende usted? Fruta. ¿Qué todo? Mátano, manzana, kiwi, limones, palta, tomate, naranja, mandarina, de todo un poquito. Eduardo. Oye, estoy mirando aquí los comentarios de la gente y qué interesante porque es un cambio cultural al fin del día, el cambio horario y todo lo demás, pero la gente celebra y aplaude que se tomen medidas de seguridad. Porque una cosa es tener la medida de seguridad y otra que también es sumamente relevante, es sentirse tranquilo. Sentir que hay más guardia, que hay más vigilancia y que, por lo tanto, no vas a comprar con miedo. Exacto. Eso, perdón, eso es clave, que lo podemos extrapolar a la sociedad completa. Sentir que se han tomado medidas en el asunto, por lo tanto, puedes tener un poco más de tranquilidad y certeza a la hora de hacer algo que es clave, como ir a comprar, ya sea para tu negocio o para ti mismo, aprovechando los buenos precios que tienen los vallador. Ojalá esto se haga extensivo, aunque sabemos que es un poco más engorroso, que van a decir, pucha, que helada, es más, más, más. Pero es por el bien de todo. Y la gente, por lo menos lo que estoy viendo acá en los comentarios que nos llegan al hashtag Buenos Días TVN, lo aplaudo y lo celebro. Recuperar la tranquilidad. En el fondo eso es posible. Lo mayor ha sido históricamente un mercado mayorista que entrega fruta y verdura a los pequeños comerciantes, pero también tú puedes ir, ahora que tienes metro, puedes ir caminando y que sea una bonita experiencia, que te sientas seguro, que puedas ir tranquilo a comprar, que no sientas que te van a robar. Y si eso significa hacer un trámite, la gente está dispuesta a hacerlo, porque lo que queremos hoy en día como sociedad, y uno lo escucha en la conversación en la calle, el ciudadano, es eso. Estás tranquilo, que no te molesten poder ir a... Mira, algo tan sencillo como que si uno va a un lugar, no tener que andar con la billetera escondida dentro de los pantalones. Que la trae eso. Tener en el bolsillo como corresponde. Sensación de miedo. Y respecto a eso de que solo se puede ingresar con carnet chileno, ¿se acuerdan que en un momento era, pero cómo, qué discriminatorio? Bueno, es que si no tienes el carnet chileno, es que hay algo que no ha permitido que regularices tu situación, regulariza tu situación migratoria en nuestro país, y vas a poder ir a la Valladolid a hacer todas las otras cosas. En muchos lugares te solicitan que carnet perero en un partido de fútbol, por ejemplo, también. Esto de estar registrado, que quede algún tipo de registro de que vas o no vas, si estás vinculado con las empresas que trabajan, es parte de, así funciona el mundo, y podrá ser más engorroso, pero es por la... Es por el beneficio de todo. Es una inversión, una inversión en tranquilidad. Sí, y lo que tú dices, yo creo que no hay nada más angustiante que salir a la calle con una sensación de intranquilidad, de inseguridad, mirando para todos lados, que esto tiene que ver a pinta sospechoso, que esto de acá... Por lo menos ir a comprar, saber que estás adentro de un lugar seguro, que Lo Valledor como administración se hace cargo de la seguridad y siguen siendo este lugar que ellos, según las palabras de Marcelo Araya, se cactaban de ser seguro que lo siga siendo, es maravilloso. Por el bien de todo, aquí hay pura gente de trabajo. Si lo que vemos ahí, la gente que sale con sus camiones, que entra con sus... Es gente de trabajo, es gente de esfuerzo. Los ladrones son los que tienen que quedar fuera. La gente de esfuerzo tiene que salir a las calles y tenemos que retomar nuestra vida normal y cotidiana, eso es lo bonito. Hay que corretear al delincuente, y punto. ¿Y cómo se corretea al delincuente? No con violencia ni mucho menos, sino con recuperar espacio, hacerlo ameno, pacífico, que ir a la feria no sea un riesgo, que eso es fundamental. Leito, vamos contigo. Y claro, es fundamental el tema de la seguridad. Yo le explicaba, a nosotros nos tocó estar un tiempo atrás y, obviamente, la gente que se estacionaba afuera, porque tenía que esperar hasta las 10 de la noche, ¿verdad, Marcelo? Reclamaban, reclamaban porque finalmente habían unos inescrupulosos, algunas bandas medias organizadas que sabían que había gente que se estaba estacionando estacionando para esperar la apertura de este centro mayorista. Claro, y algunos eran asaltados, finalmente le robaban la plata y no podían ingresar incluso al mercado para comprar sus productos. ¿Qué pasa con la gente? Por ejemplo, aquí estamos viendo a esta persona. Viene con su carrito, viene a comprar, mira, vienen las vecinas, vienen las señoras, perfectamente pueden entrar con todas las medidas de seguridad, me imagino, mostrando su carnet y, obviamente, ya sabemos que están al interior. Sí, efectivamente, ellos han buscado, porque tratan de llevar, son personas que tienen almacenes, ¿verdad?, en sus barrios y tratan de llevar algunas cajitas, un poco, compran un poco mayorista también. Y, bueno, pero ellos han asumido, porque se sienten mucho más seguros, como decíamos recién, a raíz de que hay controles. Mira, importante, ¿de dónde vienen ustedes? ¿Se puede saber? De la comuna de Peñalolén. De la comuna de Peñalolén. De Peñalolén. Harta seguridad. Harta seguridad. ¿Qué le parece a él? Porque así uno anda más tranquilo, más seguro. Eso. Y, por ejemplo, ¿qué viene a comprar usted? Yo me voy a comprar y tenemos un negocio, entonces me venimos a comprar cosas de... Ahora vengo a comprar, por ejemplo, Cachantún, Lechuga, todo lo que es para vender en una... ¿De dónde viene usted, me dijo? De la comuna de Peñalolén. Usted, señora, tiene cara de ser de Rancagua. Nancagua. Nancagua. Me equivoqué en una letra. De Nancagua. ¿Cómo se llama usted? María Teres. Señora María Teres. ¿Cómo está, Danilo? ¿Y Danilo? ¿Dónde lo dejó? En Nancagua. Está en el cielo. En el cielo. En el cielo. ¿Dónde? ¿Usted tiene un negocio, un bolichito o viene a comprar...? Mi hermana. Su hermana. Sí. Su hermana. ¿Cómo se llama usted? Carolina González. Carolina González. Las hermanas González. De Nancagua. No, yo soy de acá, de Santiago. Bien, tuvo sus raíces en Nancaguina. Justamente. ¿Usted tiene un negocio? Sí. ¿Y viene a comprar a los Valledos? Christopher. Christopher, ¿dónde está? Eso, que le haga la policía. En Nevado, Tres Cruces, 5597. ¿Qué le parece, chiquilla, la seguridad aquí? Harto torniquete, harto carnet. Se siente muy segura. Eso, qué importante. Pero súper, súper bueno lo que hicieron. Se siente completamente segura al entrar acá. Qué bueno, sentirse segura. Que a uno le pidan los antecedentes. Es importante saber también quién está al interior. Claro que sí. ¿Cómo encuentran que andan los precios? Todo lo que hagan para bien está perfecto. ¿Todavía no, Leo? De repente nomás los carritos, eso es lo que nos sirve. Nosotros que somos negociantes, la verdad es que uno tiene que entrar a veces con carritos porque todo el tiempo estar pagando también es sube el costo. Antes estaba más asustada cuando venían. ¿Saben lo importante acá? Es no perder esa sensación de seguridad, que es lo más importante. Entonces ahora, obviamente, con todas estas medidas, esta medida que rige de marzo el tema del torniquete, el carnet de identidad, obviamente, y a esto se suma el tema de los vehículos, sin duda el tema de la seguridad es muy bueno acá.